Son los primeros aspirantes a maestro en terminar los exámenes de oposición que durante toda la mañana se han celebrado en Cáceres y en Badajoz. Finalmente se ha presentado a la prueba el 88% de los aspirantes, casi 5.500 personas optan a una de las 331 plazas que se ofertan. Las especialidades más demandadas, infantil y primaria. La jornada empezaba temprano y ha terminado hace tan solo unos minutos. Se ha desarrollado de forma simultánea en ocho institutos de Cáceres y Badajoz. Jesús Marín está en uno de ellos. Jesús, ¿cómo ha transcurrido la mañana? Bueno, pues ha transcurrido tal como era de prever con muchos nervios, ya que desde 2011 no se convocaban oposiciones al cuerpo de maestros en nuestra comunidad autónoma. A esta hora justo concluye la prueba teórica de esta primera jornada de oposiciones. 4.647 personas, 4.647 aspirantes de los 5.500 que se han presentado esta mañana han hecho la primera prueba. Todo el proceso se ha llevado a cabo con total normalidad, aunque no han faltado las anécdotas. Es decir que tres aspirantes se han puesto de parto y han terminado en el hospital, en Don Benito, otra en Cáceres y otra en Badajoz. Una de ellas ha renunciado a todo el proceso, pero las otras dos han decidido continuar, ya que vocales del tribunal se han desplazado hasta los centros hospitalarios. El día 29 de junio se publican las notas de esta primera fase, le seguirá la defensa de la programación y todo se espera que concluya todo el proceso en torno al 29 de julio. Sánchez, Elena. Y así hasta 5.500 personas. A las 8 de la mañana, en ocho institutos de Badajoz y Cáceres, ha comenzado una oposición que llevaba tres años sin realizarse. Te juegas mucho y es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y un juego, 331 plazas de maestro. La preparación es clave. Bastante tiempo, desde hace un año aproximadamente. Comienza la primera prueba. En música, por ejemplo, que ofrece 26 plazas, tienen que pasar a partitura este texto sobre Extremadura. Después tienen que exponer una pieza musical y, como todos, presentar una unidad. Las notas, muy pronto. Serán publicadas, perdón, el día 29 de junio para la primera parte y el día 11 de julio para la segunda parte. Y es que los que aprueben pasan a una segunda fase entre el 4 y el 11 de julio. Los sindicatos ven positivas las novedades. Se publicarán todas las notas. También es una cosa muy importante, tanto de los aprobados como de los suspensos. De manera que la persona que haya suspendido también tenga conocimiento de causa para poder reclamar. La Junta espera terminar el proceso selectivo a finales de julio. El destino provisional el 22. Luego establecemos unos días de reclamaciones y la adjudicación definitiva el 29 de julio. Unos 1.600 aspirantes en educación infantil ha sido el récord aquí en Cáceres. Por eso, los exámenes han empezado con cierto retraso. En Badajoz, primaria aglutinaba a 1.500 opositores. Regula, regula. Las preguntas de la vida actual. De una niña sufrir un acoso escolar dentro y fuera del aula y tienes que ponerle remedio. Otro ejercicio, ayudas en matemáticas a un alumno con necesidades educativas especiales. La incidencia más curiosa de la jornada ha sido el caso de tres opositoras. Se han puesto de parto y han comenzado su examen en los hospitales de Cáceres y Badajoz.